Yo no quiero decir que van Si sigo y llamo de solas No quiero ser más querido Pero sé que algún día Te hagan para tratar Por eso me llega el destino Que va a decir ya de este mundo Al tiempo le estaré Al tiempo le indicaré Ay, con dos días de quedar Y hoy a mi cantita Escúchame, te lo haré Ni siquiera mi lugar Te ha visto una tijera ¡Chico! Y hoy a mi cantita Y hoy a mi cantito Que llores con mi cabillo De muerto ya va a traer De muerto ya va a traer Y hoy a mi cantita Ya que le rira Ay, chuya, chuya, mira su padre Ay, no lo más Que le aún no se acaba todo Fíjalo Y viéndolo más de nuevo Manuelito Cárdenas Dice así Y con muchos sabores de tu miedo Escúchelo Fíjalo Y siga bailando Y nos debilita gente Baila alegre de esta noche Pero venimos arriba Sí, sí, sí Fíjate Y ahora sí, compadre Voy a preguntarle Quien va a chorar algo para ver Te lo dice Elito Mata Elito Mata Te lo regreso a buscar ¡Vamos! No sé si aliviará de llorar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!